Las personas creativas, muchas veces, no tienen que ser creativas para poder serlo. Eso y mucho más hoy. Chan, chan, chan. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas que se nos quedaron en el tintero del libro de Still Like an Artist. Roba como un artista. De nuestro amigo Austin Kleon. Que más que nada tiene que ver con la idea de... Tú puedes ser una persona como creativa, artística, y ser en realidad tan aburrido como un contador. ¿Sabes qué? Ahí lo que pasa es que hay una dicotomía. A mí me da un poco la impresión de que hay una especie de prejuicio social. Que las personas creativas son publicistas, artistas, cantantes, y que un abogado, un ingeniero, un contador no puede ser una persona creativa. Y que esas dos cosas no pueden existir en el mismo tiempo en la misma persona. Claro. Como que no puede darse que una persona sea súper creativa en su tiempo libre y que a la vez, durante su pega, sea una persona súper estructurada, súper cuadrada, súper matemática, por ejemplo. Y también lo contrario, de que si tú eres una persona como con dotes artísticos, ah, tú eres entonces una persona como desordenada, espontánea. Y que no puede ser, sí, que no puede ser ordenado, digamos. Claro, como que se piensa mucho de que el trabajo refleja a la persona, como uno a uno. Y ahí la invitación es un poco romper el prejuicio. A nosotros nos pasa, por ejemplo, Pedro es ingeniero, yo soy abogado, en nuestras personas... Ingeniero comercial, no me llamaría ingeniero. Ingeniero comercial. Y somos personas, entre comillas, ordenadas, que en nuestros trabajos, tú podrías decir, no, una persona particularmente creativa, por lo menos yo, por ejemplo, soy una persona que se viste muy tradicional. Tú no esperarías que yo tenga un trabajo creativo por el lado. Y en paralelo, nosotros tenemos nuestros hobbies, donde tenemos un alto grado de creatividad. Entonces, creo que es importante empezar a decir, esto se puede. Sí, esto yo recuerdo el ejemplo del libro de Ken Robinson sobre esta persona que trabajaba, creo que como abogada o algo en Wall Street, y por el lado también bailaba tango. Y como tenía su espacio creativo, fuera de su trabajo. Que eso creo es lo importante de, mira, esto se relaciona también con cosas que hablamos a veces cuando vemos finanzas personales de, mira, ¿ten algo que ponga pan sobre la mesa? No te endeudes, haz esas cosas como que no son glamurosas, pero hazlas bien. Cosas de que después puedas hacer esto con el resto de tu vida. Que puedas ser creativo y espontáneo fuera de tu trabajo. Porque la parte como aburrida está cubierta. Como que pasa mucho que uno se olvida, pero oye, no es una cosa como glamurosa que uno puede decir, pero en estricto rigor no es fácil poner pan y mantequilla sobre la mesa con trabajo creativo desde cero. Entonces, hay que partir admitiendo, y es feo decirlo, pero es la realidad, que tienes que tener un pan y mantequilla, un trabajo que crea pan y mantequilla, y puedes tener además lo otro. El día es muy largo. Sí, yo creo que yo en particular me caí mucho en esto cuando salí de la universidad, que tenía muchos deseos de trabajar en algo que me permitiera ser creativo, tener como mi trabajo soñado, por decirlo, de cierta forma. Y en lo respectivo, no siento que fue realmente la mejor decisión. Siento que subestimé lo que podía lograr con un trabajo aburrido y hacer cosas por el lado. Sí. Creo que lo subestimé totalmente. Y uno de mis amigos, que de hecho lo entrevistamos una vez por el podcast, porque es un amigo de la universidad, también ingeniero comercial, pero él también es mago. Y él tenía su trabajo en una empresa que veía facturas, y él por el lado después hacía magia. Y se puede. Y creo que nuestra experiencia de día es que tú puedes tener muchos proyectos. Yo tengo, yo diría activos, unos cuatro o cinco proyectos en paralelo. Sí, tú tienes un problema. Sí, yo tengo un problema. Yo tengo una holding de proyectos. Yo cada tres meses reto a Santiago, porque está haciendo mucho. Pero esa es una pelea que tenemos totalmente perdida, Pedro. Ya, ya... Lo sé, lo sé, pero a mí me gustan mucho las tareas... ¿Cuál es el nombre? ¿Sisifistas? No, no sé cuál es el que lo hace. De Sísifo, el mito del rey que tiene que levantar esta piedra todos los días hasta la cima de esta montaña, solo para que ruede hacia abajo y tiene que hacerlo de nuevo. ¿Ya? ¿Sí? Básicamente su castigo en la otra vía es hacer algo absurdo eternamente. A mí me gusta hacer esas cosas absurdas eternamente. Sí, sí. Piense que Sísifo es feliz. Sí. Piensen que yo llevo desde el colegio, por lo menos. Sí, desde ahí en adelante haciendo cosas siempre en paralelo. Y Pedro, consistentemente, los últimos 15 años me ha estado alegando que estás haciendo mucho, que estás estresado, que no tenés tiempo libre, que nunca tenés un fin de semana, bla, bla, bla. Ya llevamos 15 años en eso y creo que ya se perdió esa pelea. Yo ya acepté que nunca jamás voy a dejar de trabajar un sábado y que me entretiene hacerlo. Sí, pero mira, por suerte sé que no te tengo que arrastrar a terapia porque dentro de todo mantienes una vida sana donde cultivas las amistades, las relaciones familiares, las relaciones amorosas. O sea, no eres un ermitaño que está trabajando todo el día. Así que ahí hay un tema bien interesante y un poco lo que dice el libro. Tú tienes que tener una especie de calendario, una rutina en todas las áreas. No solamente vas de lunes a viernes al trabajo o a la universidad o al colegio, sino que también tú en tus trabajos creativos, en tus hobbies, en tus proyectos paralelos, mantienes también un calendario y lo respetas. Yo soy súper bueno para eso. Tengo harto respeto por la consistencia, el seguir y muchas veces para estos proyectos, entre comillas, paralelos que tengo, avanzo un día a la semana, pero avanzo. Eso es lo importante. Pero eso es todo lo que uno necesita. El tema es no romper el mito, el ritmo, perdón. ¿Cómo dices? No hay que romper el ritmo porque la gente subestima lo que puedes lograr haciendo muchas veces algo pequeño. Sí. Hay un humorista muy famoso que se llama Jerry Seinfeld que tiene una charla que, de hecho, estoy casi seguro que también la tocaban en este libro, que era, decía, mira, yo para ser el comediante que soy pasé muchos, muchos años creando contenido de tipo humorístico de manera diaria. Y tenía un calendario donde yo ponía una X si es que lo había hecho o dejaba vacío si no lo había hecho. Entonces, lo que decía este autor es que, mira, tú nunca jamás puedes tener dos días sin haber hecho algo. Puedes interrumpir una vez cada X tiempo el ritmo, pero no pueden pasar dos días continuos que no lo hagas. Porque en la consistencia está el secreto. Sí. Y también ahí para tener la consistencia, también es una buena recomendación como disminuir la tarea. Hazla pequeña. ¿Sabes qué es donde me acordé de esto? Esto estaba tocado en el libro Hábitos Atómicos. Sí. Sí. La recomendación, si es que quieren aprender sobre creación de hábitos, tenemos un episodio específicamente llamado Hábitos Atómicos, donde exploramos un poco esta temática. Sí. Link en las notas del show. Link en las notas del show. Y también otra cosa que es importante es que no tienes que vivir en una vida de abundancia para ser creativo. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas veces pasa que tenemos la ilusión de que para yo poder tener un hobby, para yo poder hacer un libro, para yo poder escribir una canción, tengo que tener el tiempo, el dinero y la dedicación para solamente poder hacer eso. Cuando muchas veces el trabajo creativo viene desde la limitación. Desde tenía poco tiempo, lo hice en la noche, lo hice en fin de semana, no tenía materiales, tenía solamente este tipo de guitarra disponible. Las limitaciones crean la creatividad. Y de hecho, tener demasiados recursos, demasiadas herramientas disponibles, a veces es una fuente de bloqueo. Yo miro el desastre que fue los proyectos del Final Fantasy entre el... no sé, creo que fue después del... después del 12. Para los que no entienden, Pedro está hablando de un videojuego, una serie de videojuegos. Sí, después del Final Fantasy 12, se trataron de implementar toda una serie de proyectos que fueron tan mal manejados. No había dirección, no había rumbo, nadie sabía lo que estaban haciendo, pero la idea era, vamos a crear todo este material original, va a ser todo nuevo, va a ser único. Y al final lo que logró hacer es que por muchos años todos estos profesionales muy talentosos giraran en círculos y al final entregaran un producto que a la gente no le gustó realmente. O sea, le fue bien, pero no fue como amado. Es el tema, no fue amado esta historia, estos personajes, estos que crearon. Ahí la invitación es que cuando sientas que no tienes tiempo, todos tienen el mismo tiempo en la vida. Aprovecha de intentar ser creativos desde la limitación, desde la falta de tiempo, desde la falta de recursos. Yo creo que he escuchado, y creo que todo el mundo lo ha escuchado muchas veces, de estos genios que trabajaban por la noche, consistentemente durante años, hasta que eventualmente lograron llegar a una obra que publicaron y los llevó al estrellato. Pero que era un trabajo paralelo mientras trabajaban en un restaurante o limpiando algo, por decirlo. Sí, y también la vida no se acaba si uno no logra tener ese éxito. Y por eso también me gusta mucho como lo pone este libro. Oye, pásalo bien. Pásalo bien con lo que estás haciendo. Ten estos hobbies, ten estos proyectos y pásalo bien haciéndolo. Eso creo que también es muy, muy importante. No amarrar el ego. Sí, también hay un tema que es como peligroso si se quisiera, que es que tú tienes en la vida muchos, muchos, muchos productos, proyectos, creaciones que no llegan a ningún lado y que solamente te sirven para aprender tú mismo. Entonces, mira, ahí hay algo que en sí mismo es interesante. Sí. Así que con eso queremos irle dando las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, como siempre. Queremos darle un caluroso saludo a todas las personas que nos están conversando y dejando algunos comentarios en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en nuestros mails. Y si quieren saber más sobre este proyecto y escuchar más sobre nosotros, pueden meterse a ElementalPodcast.cl y ahí van a encontrar todo nuestro contenido. Muchas gracias a todos y les deseamos una muy buena semana. Adiós. 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 Adiós.